Este corrido es un corrido muy triste para mí porque desgraciadamente cuenta los hechos tal y como fueron y es triste para mí porque este caso pasó ya en mi tierra y tanto los de arriba como los de abajo los que participaron en ese agarre algunos de ellos eran amigos míos y desgraciadamente casi todos murieron Pero en fin, así es la vida mis compas y hay que seguirle para adelante Llegaron al tecomate cuarenta hombres bien armados Con puros cuernos de chivos a todo el pueblo rodearon Iban vestidos de verdes pa' despistar su llegada El 19 de mayo a las seis de la mañana Se oyen rugir las metrallas y Marco les hizo frente Hizo por salvar su vida pero lo encontró la muerte Al lograr su objetivo emprenden la retirada Pero al bajarse pa'l río ya no se los esperaba Mientras su gente llegaba Mientras su gente llegaba Él solo les hizo frente Cuatro horas duro el agarre donde murió mucha gente De masa plana a la noria según lo cuenta la gente Por razones no entendidas le dieron muerte a valente Por esos mismos motivos mataron al chacuaquillo No respetaron arreglos Ya ese sería su destino Por ahí hay varios soflores anotados en la lista Porque José y su gente esos hechos no lo olvidan Marcos tu pueblo te extraña Y en gloria estés con tus primos Tus amigos te recuerdan Cantándote este corrido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!